Red Eléctrica de España es la primera compañía del mundo que ha asumido en exclusiva la operación del sistema eléctrico y el transporte de electricidad. Con más de 1.800 empleados, se enfrentaba a un reto de transformación, conseguir la eficiencia transversal en la gestión de sus activos. La situación de partida de preteintegra era que necesitábamos una iniciativa global para conseguir eficiencias de forma transversal en la compañía. Teníamos éxito en transformaciones de forma vertical, pero teníamos mucho trabajo pendiente trabajando de forma horizontal. Teníamos que trabajar todo de una forma diferente para conseguir resultados globales de compañía. ¿Qué pasaba? Que teníamos personas muy específicas, muy cualificadas técnicamente, programando la actividad continuamente. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Que primero los recursos eran propios de equipos de trabajo muy pequeños, y eso nos generaba muchas ineficiencias. Con Minsight como partner, Red Eléctrica lanza la iniciativa Integra, cuyos objetivos se ven reflejados en proyectos como Kairos. Por medio de la implantación de SAP, se consiguió planificar la ocupación de los empleados en base a la demanda real, ajustada a la curva de capacidades, y programar automáticamente los recursos cualificados, optimizando su asignación y garantizando la seguridad. Ahora tenemos una capacidad ampliada de planificación a largo plazo. Esto quiere decir que cuando necesitamos algo, en aprovisionamientos, miramos en los sistemas qué productos vamos a requerir en un plazo determinado de tiempo. También somos capaces de mejorar la productividad de nuestros equipos de campo, porque con la tecnología que hemos implantado y la metodología que hemos decidido, es verdad que podemos conseguir un mejor uso de los recursos internos. Falta la última fase del proyecto, pero sí tenemos unos datos de uso del 97%. Pero bueno, al final, lo que perseguimos es que la herramienta te facilite usarla. Tras llevar a cabo el proyecto Integra, Red Eléctrica es capaz de planificar la ocupación de hasta el 85% del tiempo de los empleados, dejando un 15% para imprevistos. Además, la compañía ha conseguido una asignación automática de los recursos, identificando sobrecapacidades y picos, reduciendo la dependencia de contratos externos y aumentando la seguridad de sus empleados. Es un proyecto que desde un punto de vista tecnológico, al final contaba con soluciones muy dispares, desde temas muy maduros a temas mucho más innovadores, y se ha conseguido un resultado cohesionado y coherente. Por todo eso, yo creo que podemos decir que el proyecto ha sido un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!